¡Suscríbete! ¡Yaya! ¡Yaya! ¡Vaya con Yaya! ¡Dure! Corría el 31 de juego de la primera parte, impresionante slalom del africano desde atrás, sortea uno, a dos, a tres, a cuatro, enfila la puerta del área y suelta un disparo envenenado, que da impacto total en la portería de Gorka y que empata el partido. ¡Esta es la copa que queríamos! ¡La copa de la emoción! ¡La copa del drama! ¡La copa en estado puro! ¡Es la fuerza del campeón de liga! ¡Marcó Yaya! ¡Marcó Ture! ¡Marcó el líder de la liga! ¡Atleti de Bilbao 1! ¡Barcelona 1! ¡Vaya final nos espera! ¡Gol! ¡Xavi! ¡Viene Yaya! ¡Ha sacado a Morevieta! La bola que está para Leo Messi se está metiendo en el partido el argentino, el barrilete cósmico. El frico de nuevo para Leo Messi, sortea el primero, peligro, 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 posición correcta. Samuel Eto'l, centro, Chul. ¡Salva Gorka el rechete que va a quedar para Messi! ¡Messi! 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 ¡Gol! 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 ¡Del Barcelona! ¡De la pulga! ¡De la pulga! ¡De la pulga! ¡De la pulga! ¡Del barrilete cósmico! ¡De Leo! ¡De Leo! ¡De Leo! ¡De la maravilla! ¡Messi! Al correr del 9 de juego de la segunda parte, el Barça tumba abierta por el triplete, el córner que bota Xavi, la pelota queda servida, el pase atrás de todo, apareció Leo, apareció el argentino, Messi, divino, celestial, para inventarse el gol, para fusilar por el medio. ¡Bendito seas Leo! ¡Voltea el marcador en Barcelona! ¡Con aroma! ¡Con aire! ¡Con fuerza de campeón! ¡A por el triplete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Larga vida Messi! ¡En Mestalla! ¡Ahora azulgrana! ¡Atlético 1! ¡Barcelona! ¡La pulga! ¡La pulga! ¡Dooooooos! ¡Ojo al espacio! ¡Voyan Neto, Voyan Neto! Voyan al interior del área, va a rematar! ¡S ¡Qué bonito, qué bonito, chaval! ¡Chapó! ¡Qué golazo! ¡Eso es clase! ¡Gol! ¡Del Barcelona! ¡Del Matador! ¡Del Matador! ¡Del Matador! ¡Del Depredador! ¡Del Mendel Iñola! ¡De Boyan! ¡De Boyan! ¡De Boyan! ¡Kiki! ¡Al correr los dos en el juego! ¡Segunda parte! ¡Delilio en azulgrana! ¡Contra Letal! ¡Pelota para el niño! ¡Un gladiador del área! ¡Un novio en el gol! ¡Cómo abofeteó la pelota! ¡Ajustada! ¡Imposible! ¡Imparable! ¡Para dinamitar la final! ¡Vibra el fútbol catalán! ¡Vibran los Blaurana! ¡Se desploma! ¡Se viene abajo el Athletic! ¡Dios salve al campeón! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria Boyan Kirky! ¡Se abre el cielo para el Barça! ¡13 de la segunda! ¡Mestalla es Blaurana! ¡Van por la Copa! ¡Atlético 1! ¡Barcelona! ¡El Matador! ¡El Matador! ¡Boyan 3! ¡Más! Un metrullá de la frontal différentes va Xavi a la escuadra y gol! ¡Gol! 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 ¡Del Barcelona! ¡Campeón! 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 ¡El arquitecto! ¡El arquitecto! ¡El canterano! ¡Chavi Hernández! ¡Era el 19 de juego de la segunda parte! ¡Pelota en la frontal! ¡Qué poderío tiene este equipo! ¡Llamado para hacer historia! ¡El veterano! ¡El medio centro! ¡El cerebro! ¡Con el alma de la cantera! ¡Con el espíritu de la masía! ¡Con la ilusión del barcelonismo! ¡Para redondear el marcador! ¡Impresionante Barça! ¡Grande Barça! ¡Campeón Barça en Mestalla! ¡Atlético 1! ¡Barcelona! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Con la cantera! ¡La gloria! ¡Cuatro! ¡El Barcelona campeón! ¡2008-2009! ¡No hay más rey! ¡No hay más campeón! ¡Más bien! ¡Más siebre barcelonista! ¡Cae en la primera del triplete! ¡En Mestalla! ¡Campeón! ¡El Barcelona! ¡Golazo! 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 ¡Golazo!